Pocos pensarían que Miguel Ángel Zurdo López, entrenador argentino, poco conocido en México, pudiera igualar los resultados obtenidos por su antecesor, Carlos Reynoso. El técnico apostó por la continuidad del equipo, incluyendo jugadores importantes en el cuadro titular, como Gonzalo Farfán, Alderete y el goleador Carlos Hermosillo. Después de calificar como cuarto lugar general, vence de nuevo a las chivas en cuartos de final y a la trascendramática serie de penales en semifinales. Ahora, el América jugaría a su segunda final consecutiva ante los Pumas de la UNAM. Esta final se decide hasta el tercer encuentro, después de empate a 1 y 0 goles de la Azteca y CEU respectivamente, en el Corregidora de Querétaro, las Águilas vencen 3 a 1 a los Pumas, con dos goles de Brailovski y uno de Hermosillo. La celebración de la Copa del Mundo 1986 en nuestro país obligó a la realización de un torneo más corto, pero esto no mermó las ansias de los equipos por apropiarse del título. Por ejemplo, nuestro club estaba enrachado y nuevamente se metió a la final. Iba por el tricampeonato y nada lo frenaría. Así, en ese octubre de 1985, las Águilas se encararían al Tampico Madero, en la final del denominado Torneo Pro de 85. No obstante, la ilusión del tricampeonato se apagaría casi por completo, luego de que en el juego de ida, el bando tamaulipeco obtuvo una cómoda ventaja de 4 a 1. Pero el América en esa campaña, de una vez más muestra de su grandeza, al vencer por 4 a 0 al Tampico en el encuentro de vuelta. Fue un hombrada que aún eriza la piel y provoca satisfacción en la fanaticada, que estuvo ese día en el Conozo de Santa Úrsula. Sin duda, fue uno de los más grandes regresos en la historia del América y del fútbol mexicano. Valió para el segundo campeonato del técnico Miguel Ángel López y para un tricampeonato que hoy es orgullo de nuestra institución. En la segunda temporada posterior a la Copa del Mundo, 1987-88, América resurgió tras vencer al Morelia en polémica semifinal. Se quedó con la Liga, superando 4-2 en el global de la final a los Pumas. Era el séptimo título de Liga que iba a las vitrinas de nuestra institución. La temporada 87-88. El 3 de julio de 1988, ante un pletórico estadio azteca, el América hizo insignificante la ventaja de 1-0 que el conjunto universitario había obtenido en la cazuela del Pedregal. Goles de Gonzalo Farfán, Antonio Carlos Santos y Adrián Camacho dieron forma a una goleada de 4-1 que le daba a nuestro club el cuarto título de esa década. El brasileño Jorge Vieira fungía como estratega con grandes jugadores como Adrián Chávez, Alfredo Tena, Cristóbal Ortega, Gonzalo Farfán, Antonio Carlos Santos y Carlos Hermosillo, quienes redondearían con el título una extraordinaria campaña que les había dado el superliderato. Este número 5 del equipo de las Águilas y continúa el festejo. Para la contienda 1988-89, el América iba por otro bicampeonato. Sin embargo, las expectativas de la afición no eran muy altas porque las Águilas arribaron a la liguilla como sexto lugar en la tabla general. No obstante, nuestra escuadra estuvo imparable en la post-temporada y se metió otra vez a la finalísima. Y de nueva cuenta la afición salió ganando, pues en el duelo decisivo por el Gallardete se encontró a la máquina del Cruz Azul, un equipo cuya rivalidad se había elevado a niveles de clásico. Fue un duelo de poder a poder. El primer partido fue favorable a las Águilas por un apretado 3-2 y el segundo finalizó 2-2 para un global de 5-4 a favor del bando azul crema. Adrián Chávez, Juan Hernández, Alfredo Tena, Guillermo Huerta, Cecilio de los Santos, Gonzalo Farfán, Cristóbal Ortega, Alex Domínguez, Antonio Carlos Santos, Carlos Hermosillo, Luis Roberto Alvesague formaron el grupo de valientes que con Jorge Vieira al frente le dieron ese 16 de julio de 1989 otra estrellita a nuestro historial. En el verano 2002, las Águilas por fin romperían el ayuno campeonil de 13 años al adjudicarse su primer título de liga en torneos cortos. Aún recordamos ese electrizante juego final del 26 de mayo del 2002, cuando con gol de Hugo Norberto Castillo en tiempos extra dejamos tendidos en el terreno a los rayos del Necaxa al son de un ajustado global de 3-2. Aquí viene el hielo, toque para mí. González la mete al área, Sosa en el remato. Las Águilas, dirigidas por Manuel Lapuente, alinearon ese día Adolfo Ríos, José Antonio Castro, Ricardo Rojas, Duilio Davino, Carlos Alberto Sánchez, Raúl Alberto Salinas, Pavel Pardo, Álvaro Ortiz, Cristian Patiño, Hugo Norberto Castillo y Marcelo Lipatín. Por el contado apareció Castro, Castro fue por derecha, apareció Patiño y ya llegó el gol. América lo anota, es de la repetición, el centro de la pelota va cerrando, Patiño no la deja de ver, gana por arriba, hace el gol, misionero para Zamorano, Zamorano, la pelota, en Zapotrón. El estadio seque es una locura, de América el Pató, todo está igual, 17 minutos, y ahora, Ahora cualquiera puede ser campeón. Pisionero. Cruz Opeña se interpone. Gutiérrez sale jugando para Zague. Aquí viene Zague. Va solo contra cuatro águilas. Vamos a ver qué hace. Intenta la personal. Salió bien. Gutiérrez hizo pinta. ¡Le pegó un río! Río manda el gol pero en una jugada espectacular. Gutiérrez le pegó de pierna derecha. Y vean nada más que para donde a gol por Río. Tiro de esquina a punta de la derecha para el equipo de Río. Aquí viene Ortiz. ¡América! ¡El América! ¡El América es campeón! ¡El América es campeón! Castillo hace el golpe auténtico. ¡Ahora Molino! ¡Y este es el técnico triunfador!